En la que es Miércoles 28 de noviembre del 2018 Tenemos el día de El mago galáctico Wasak Ish El kin o día 34 De los 260 kines o días Del calendario sagrado maya solquil Con el tono lunar 8 Wasak Integramos Para alcanzar el propósito que nos marca La mano maní Sanar 13 días Para sanar heridas del pasado Para el autoconocimiento para realizar Algo que hemos postergado Y lo hacemos a través Del mago De Ish Siendo atemporales Viviendo el momento presente Es donde vamos a ver La verdadera magia De la vida El mago Ish Es el sello solar Número 14 Es el jaguar Es la jaguar que ve en la oscuridad Son los chamanes Las chamanas En la cosmovisión maya El mago Es la temporalidad Nos recuerda Ser atemporales Y vivir el momento presente Es el único momento Un buen día Para ser íntegros El mago Es la integridad Un mago en luz Hace lo que dice Que va a ser La mayoría de las personas Pensamos una cosa Decimos otra Y hacemos otra Un buen día Para realmente prestar Atención a la integridad Si nos vemos En alguna situación Donde nuestra integridad Se ve puesta a prueba Hacer lo correcto Lo único que nos vamos a llevar Es el nivel de conciencia El mago es la sabiduría Y la sabiduría Es el conocimiento Demostrado Es hacer El conocimiento es una cosa La sabiduría es otra Una persona sabia No dice lo que se tiene que hacer Lo hace Porque al hacerlo Las cosas Se dicen Solas En sombra Aspectado Podemos buscar reconocimiento Las personas Trabajamos por dinero Y morimos por reconocimiento Queremos ser reconocidos Sentirnos especiales Es el ego Trascender el ego Esa personalidad Que nuestra mente crea Con la cual nos identificamos Hacer lo que decimos Que vamos a hacer El tono 13 Numerología El tono 8 Numerología Numerología La barra Y los tres puntos WhatsApp Es la vibración De la resonancia Armónica Nos Invita Nuevamente A ser Íntegros Tenemos doble Integridad Porque tenemos Al mago Que es integridad Con tono lunar 8 Doble Integridad Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Hacer lo que sentimos Que es correcto Aunque nadie Nos esté viendo Y la mayoría De las personas Hacemos Lo que sentimos Es correcto Si nos están viendo Por el ego Que van a pensar Etcétera Pero realmente Cómo nos comportamos Cuando nadie Nos ve La mayoría Tenemos dos vidas Una que mostramos A los demás Y la que realmente Vivimos Nos guía El espejo El sello solar Número 18 El espejo Refleja Es el orden El sin fin Nos recuerda Que nuestra vida Es un salón De espejos Que las personas Las relaciones Nos reflejan Especialmente Nuestras sombras Y especialmente La relación Íntima De pareja Es un espejo Que nos muestra Nuestro espejo Ahumado Nuestras sombras Su propósito Es mostrarnos Nuestras sombras Es hacernos Conscientes Se nos condiciona Que es para Hacernos feliz Ahora En esta época Ya empieza Diciembre La mayoría De las personas Todos los anuncios El ambiente Navidad Todos Cómo nos sentimos ¿Verdad? Y si uno está solo Me siento triste Nadie me quiere Y las películas Todo ha sido Condicionado Para que estemos En una relación Y nos esposemos Hay que aprender A estar bien Solo Si estás solo Sola Disfruta El estar solo Sola Ve los beneficios Que tiene Todo es costo Beneficio No digo No digo No digo que es mejor Cada quien Toma su camino Pero aprende A estar Bien sola Te los digo Porque la mayoría De las personas Uno de los más Grandes miedos Del ser humano Es estar solo Y preferimos A menudo Estar mal Acompañados En relaciones Enfermizas Tóxicas Que solamente Nos dañan En vez De estar Un tiempo Solo Porque si estamos Buscando a alguien Y es por necesidad Como la mayoría Sentimos que Las relaciones Para hacernos Feliz Alguien que me va A decir Si a todo Me va a llenar Me va Este Todas mis necesidades Va a cumplir Mis expectativas Al principio Si Si dos personas Ambas se gustan Ambas Suprimimos La sombra Y me trato Detecto Las necesidades De la otra persona Y las cumplo Me vuelvo Compaciente Amoroso Comprensivo Así es Siempre al principio Por eso uno se enamora Porque te tratan De maravilla Eso es para Conquistar Una vez Conquistada La personita Tres meses Después Ya no es lo mismo Prestar atención A las relaciones A nuestras sombras Poner orden En nuestra vida Y el espejo También se relaciona A cerrar ciclos Un buen día Realmente Para cerrar Algún ciclo De alguna situación Si nos negamos Luego se dan Situaciones De crisis Fuertes ¿Verdad? Donde se tiene que cerrar Y se hace de una manera Bruta Y muy densa En vez de De ver las señales Y aceptar Estás en una relación Porque realmente Deseas estar maravilloso Si no porque sientes Una necesidad O miedo a estar sola O O no sé Empieza ya un nuevo año De alguna manera Ser más conscientes Y bueno Tenemos La Onda encantada De la mano Cada onda encantada Nos marca un propósito En esta onda encantada Hay veinte Ondas encantadas En un solquín Estamos en la tercera Que va de aquí A aquí Y bueno Son ciclos Para los mayas Todo es ciclos Realmente Y la mano Estos trece días Nos invita Estamos aquí En el peldaño Ocho A sanar Trece días Que se pueden dar Situaciones Especialmente Con esto de la navidad Todo Te pones a pensar En el pasado Y bueno Mantente en el presente Pero si ya te vas En el pasado Lo más probable Comienza uno Revaluar las relaciones Como era El trabajo Y es muy fácil Que uno Que uno se deprima Pero que nos ayude A sanar Estamos en un año De la luna cósmica Uxlajón Muluk Y este año Es para Una purificación Emocional Entonces utilizar Este tiempo Estos días Todavía tenemos Estamos aquí En el 28 Hasta el 3 de diciembre Todavía tenemos Cinco días más Donde pueden salir Esas situaciones Perdonar Aceptar Es lo que pensamos ¿Verdad? Sufrimos ¿Por qué mi infancia? ¿Por qué el pasado? Tuvo que ser así Todo fue como debió ser Cuando aceptamos Y lo que fue Sanamos Sana nuestra vida Y ayudamos a sanar A la tierra También la mano Nos invita A A Realizar Algo que hayamos Postergado Es fácil Dejar para otro día Lo que podemos hacer Hay algo que has postergado En muchos aspectos Llevarlo a cabo Y es el autoconocimiento Realmente Conocernos Personalmente Este es mi sello Y diario Busco algo de conocimiento Estoy siempre Investigando Leyendo Viendo algún video La mayor parte del tiempo Enfocada en el autoconocimiento En Tener más conocimiento También De muchos tipos Y utilizarlo En sombra Podemos postergar Dejar para otro día No realizar Podemos estar así Ahorita con hachaque No de que siento Dolores Y por qué Imaginarnos lo peor Todo es La mente Y si dejamos Que la mente Nos manejo La manejamos Si te interesa Tener una lectura De ti Conocerte más Especialmente Para que las cosas Cambien Debemos de cambiar Y utilizar Y utilizar esta información En eso Trabajaban en eso Trabajaban en ello Aquí pensamos Que es la acumulación De bienes Y ser famoso Tener y acumular No es así Si te interesa Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información También si te interesa Algunos de los cursos Que son En video En aplicación PDF Visita Factormaya.com Lo reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que es Gratitud infinita A las personas Que han estado Apoyando Mónica Montemayor Gratitud infinita Por tu apoyo Incondicional Para los perritos María Elena Acevedo Adriana Gurría Gracias Gracias Por el apoyo Y si alguien Desea apoyar Me ayudan muchísimo Que luego Adopté dos perritos Que comen bastante Y luego Ayudo a otros perritos Y me ayuda De alguna manera Los apoyos Para sus alimentos O operaciones Se operó a Maya Y luego se puso mal Etcétera Si Te interesa hacerlo También en Factormaya Hay un botón De donación Gratitud infinita En la que es Ayun Hunapu Eva Maya Emma Ho Y luego Y luego Y luego